Hola amigos, así comienza mi día, Merida acompañándome mientras hago del baño. Todos los días trato de sacarla, aunque sea un ratito, a que haga sus necesidades, pepí, popó. Yo seguía dormida, aunque llegaran las 10, es muy temprano para mí. Alexa, reproduce a Israel Morales en Spotify. This is Israel Morales en Spotify. Y desde Monterrey me volvió. Con estas canciones sí o sí, me despierto. Aquí estaba cantando el sentimental. Mientras me... Señor, cállese. Que hay gente que va a grabar. Bueno, pobre señor está trabajando, ¿verdad? Con este frío. Eh, ya se cayó. Mientras me hago mi skincare, les voy a... Voy a contar rápido, ahorita que el señor se cayó. Eh, voy a ir a la universidad de dos y media. Tengo clase de hasta las seis y media, así. De seguido. Y saliendo a las seis y media, tengo otra clase. Otra clase extracurricular que estoy estudiando inglés también. Entonces, terminando mi clase, me voy a ir al inglés. De siete a ocho de la noche. Entonces, yo seguía cantando. Yes. End. Na, 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 na. Seguía con mi rutina de maquillaje. La neta no sé qué estaba cantando aquí. Pero, cantado con mucho sentimiento. Si ustedes quieren saber a qué huelo yo, huelo a vainilla. Esta es mi mochila. Y esta es mi bolsa que siempre uso. No me voy a llevar bolsa. Me tengo que llevar mochila, entonces... Voy a quitarle esta y se la voy a colgar a mi mochila. Y ni modo. Ahora, voy a meter lo importante a la mochila. Lo primero más importante que debe haber en mi mochila es comida. Porque me da hambre en las clases, entonces... Mis favoritas, chicles. Y... No te voy a faltar. Así que... De derecha. Listo. Agua y una coca. Pero la coca la compré ayer. ¿Es en mi botella ova? Miren a los señores. Ay, mucho de cero. Ahí está. Yo tenía que ir a mi mamá. Así. Quedé. Lista. Ay, te nerviosa. No sé qué es de mi maestro. De mis compañeros. Sí, es de mis amigos, así que... Pero... De nerviosa. Aquí estaba en el estacionamiento. Con cero ganas de bajarme. Aquí un recorrido a Cedric. De la uni. Sí. Sí. Medina, ¿qué vemos? Presente. ¿Te da vergüenza? No. No, no. No, no. No, no. Entrevista, no. ¿Cómo te llamas? Con mi negrito. Eduardo. ¿Cuántos años tienes? Me traes mis hermanos. ¿Cómo te dicen? Me traes mis hermanos. Eduardo. ¿Cómo te llamas? Alejandra. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Cómo te llamas? Cerece. ¿Cuántos años tienes? 20. Ay, tu chiquita. 20. ¿Cuántos años tienes? Ay, no. ¿Cómo te llamas? Churri como tu bebé. ¿Años? 22. 20. Ay, aquí el amor. Ay, mi niña amorosa. ¿Cómo te llamas? Vanessa. ¿Años? 21. Estado civil. Casada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Edad? 21. ¿Cómo te llamas? Maxui. ¿Edad? 19. Ay, no mames, tienes 19. Ay, qué pedo. ¿Cómo te llamas? ¿Edad? 19. Gracias. ¿Cómo te llamas? Saludos a mi. ¿Cómo te llamas? Valentina. ¿Edad? 19. Hola, amiga. ¿Cómo te llamas? Mira, si tengo nada más cinco, cinco marcadores. ¿Y tú? Sí, que no tienes. ¿Y yo? Una pluma. Pero es de la fact-dick. ¿Y una libreta? ¿Y una libreta nomás? ¿Y una libreta? ¿Me traes más que esta? ¿No? ¿Y yo traes más libreta? ¿Y mucho dinero? Yo sí traigo mucha guerra. ¿Es una pluma de la fact-dick? ¿Orgullosamente? Fact-dick. ¿Por qué no traes mochila? ¿Mochila así como Yuli? Hasta que me digan si te ponemos libretas, porque es muy chula. Sí, aquí están. Entonces, sus trabajos serían... Sí, aquí están. ¿Puedo pasar? Gracias. ¿Cuál vas a conocer? ¿Ok? Entonces, te motivo para que la plática que tengamos... Ale, Juliana... Deja ir grabando. Eduardo, Néstor, Mónica, Ángel, Daniel... ¿Cuándo vas a traer galletas, Deniz? Cada semana. Te voy a poner memes, Deniz, en tu cara. ¡Cúlea! ¡Suba eso, güey! ¡Toca! ¿Qué toca? ¿Papé o qué, chingados? Tengo hambre, güey. ¿Vamos a comer algo? Sí, güey, ya no hay tiempo. Tenemos 10 minutos. No, hombre, me voy a atragantar en el camino. Unas papas. Ay, buenos tiempos. Me convencí. Me convencí. ¿Mi dinero? ¡Ven caminando chidos! ¡Jackie! ¿Quién es va a tocar el otro profe? ¿Quién es? Ay, no sé, creo que es maestra. Solo tenemos dos hombres. Ah. Me voy a comprar. ¿Qué te vas a comprar? ¿Esto? ¿Qué es eso, güey? Siempre se tiene. ¿Qué es eso? ¿De qué son? Ah, güey. Como no está aquí. ¿Qué pedo? Pero están ricas. Sí, de verdad. Ah, gracias. Bye. Tengo que llegar a las 7. Ay. A mi clase. ¿Alcanzaré? No sé. Hola, amigos. Ya llegué al inglés. Ahora voy a tener clase de inglés. De 7 a 8. Solamente una hora. Pero ya llegué. Son las. No sé si se vean. Son las 6.44. Tengo clase hasta las 7. Entonces. Ay, voy a descansar un rato. A ver. Déjenme algo para atrás. A ver. Mi cena. Coca. Y me va a tocar ver YouTube en la compu. Ayer estaba viendo este. Pero no. Pero no lo terminé. Amo ver. Podcast. Mientras. ¿Cómo? Estoy esperando. Mañana. Este. Amo. Amo estos. Estos podcasts. Los hay. Los amo. O. Entonces. Voy a ver este. Ya. Ya se acabó mi día. Voy a. A ponerme la pijama. Y a dormir. Y que mañana lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Mi hombre. Y voy a ver a ver si tengo tiempo de leer. Quiero leer el último libro que compré. Por primera vez voy a decir esto. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Y la mayoría del contenido que subo es a mi cuenta de TikTok. Esta. Y mi cuenta de Instagram. Esta. Bye.